Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Isaac. Gracias. 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 había hebreos, judíos, cristianos, había gentiles, prosélitos, judíos, cristianos, y había gentiles que eran cristianos. ¿Ya estamos entendiendo? Muy bien. El concepto de gracia tiene que ver con lo que estoy explicando y ahorita lo vamos a ver. Efesios capítulo 3, versículo 1, dice así. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, ya ven ahí dice gentiles, no habla de los judíos, no habla de los prosélitos, no habla de los hebreos judíos, habla de los gentiles, dice si es que habéis oído la administración, y ahí está la palabra, la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con, para con vosotros, para con vosotros. Lo primero que tenemos que explicar en cuanto a la gracia, es que todo el mundo está bajo condenación, es lo que trata de explicar el apóstol Pablo. Fíjate como dice Romanos capítulo 6 en el verso 23, dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 6 en el verso 23 dice lo siguiente, todo el mundo está bajo condenación. Condenación es un término legal que se utilizaba en el imperio romano para declarar el estatus de culpabilidad o de pena que tenía un hombre que había infringido la ley de los romanos. Es un término, condenación. Condenación indica una persona requiere recibir un castigo por las acciones que esta persona hizo. Por lo tanto, está condenado como resultado de su acción. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, dice así. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y ahí está la palabra dádiva. El dador, lo que Él ha dado, el regalo, el don, la gracia. Entendamos la idea pues entonces de la palabra condenación. Si la paga del pecado es muerte, indica que toda persona que ha pecado es digno de morir. Si tú has hecho un pecado, es digno de morir. En Romanos capítulo 1, si vamos a Romanos capítulo 1, en el verso 18, todo está plasmado a la idea de que todo el mundo está condenado. Romanos 1, Romanos 2 indica todo el mundo está condenado. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Esa es la condenación. Una persona está condenada porque ha pecado. La paga del pecado es entonces muerte. Dice Romanos 1, en el versículo 18 y versículo 19 dice así. Porque la ira de Dios, o sea, el enojo de Dios, o sea, el fervor de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y ahí está la palabra que vamos a empezar a ver. Injusticia indica aquello que no es justo. Justo indica aquello que se hace bajo la ley, o la persona que obedece la ley es una persona justa. Dice ahí, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y qué? Ideidad. Y una de las cosas que tenemos que comprender es que cuando vemos la idea de la palabra teología, que es lo que veíamos ahorita, que son dos palabras, teos es Dios, logía es estudio, teología es el estudio en cuanto a Dios. Cuando vemos la idea de la palabra de Dios, hay dos formas en que una persona puede aprender de Dios. Una es a través de la forma natural o de la naturaleza. Otra es a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que Romanos capítulo 1 trata de explicar. El hombre puede conocer a Dios a través de la naturaleza, número uno. O puede conocer a Dios a través de la palabra de Él. Fíjate cómo dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y qué? Ideidad. Y aquí se encuentra la palabra deidad, lo cual también puede ser la palabra divinidad o lo cual también puede ser la palabra Dios. Deidad, divinidad, Dios es la misma idea, el mismo concepto, se está hablando de Dios. Las cosas invisibles de Dios, lo que no se puede deber de Dios, su eterno poder y deidad y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Una persona, sin haber leído la Biblia, tiene que llegar a la conclusión que existe Dios. ¿Por qué? Porque lo invisible de Dios, que nadie ha podido palpar, ni tocar, ni ver, se hace visible a través de la creación. Esto es, ves el cielo y tienes que llegar a la conclusión de que Dios es muy grande. Ves el mar, ves los océanos, ves las cascadas, ves los animales, ves la fauna y tienes que sorprenderte cómo todo está en perfección en cuanto a quien sustenta todo. Por eso, todos tienen que reconocer a Dios a través de la creación, porque del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Y todo esto declara, dice el salmista, la gloria de Dios. Sin embargo, ¿en qué forma pecó el mundo? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo? No a través de la Biblia, ¿cómo? A través de la naturaleza. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué el mundo está en condenación? Es muy sencillo. Hay varios pecados que va a mencionar Pablo aquí. El primero que Pablo menciona es la idolatría. Esto es, una persona puede conocer a Dios a través de la naturaleza. Pero veamos las civilizaciones antiguas. Todas las civilizaciones antiguas están cerca de los ríos. ¿Ok? Egipto, río Nío. China, el río Amarillo. Los Incas, el río Amazonas. Los ríos son fuente de vida según creían las civilizaciones antiguas. Por lo tanto, nosotros que venimos en su mayoría de los aztecas, muy pocos de aquí hay españoles, somos mestizos totalmente todos, aunque sean unos blancos. Los aztecas pudieron reconocer a Dios a través de la naturaleza, pero no lo reconocieron como Dios. Y en vez de reconocer a Dios, dice la Escritura, con usando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y es lo que pasa. El segundo mandamiento no te harás dioses ¿qué? Ajenos. ¿Qué hacen los aztecas? Toman la luna y hacen de la luna una diosa o un dios. Toman el sol, o puedes ver en Tijuana en México, toman y hacen una pirámide dedicada al sol, otro dedicada a la luna. Vas a Cancún, la cual significa el nido de las víboras, y si vas a una de las maravillas del mundo actual, ves las pirámides y las ves ¿cómo? Con reptiles, con adoración a reptiles, a víboras, a iguanas. Esto es solamente en México. Pasa lo mismo en Centroamérica. Si vas a Perú, lo mismo hicieron los incas. Si vas a Cusco, ellos adoraron el leopardo y le hicieron realmente una adoración a los animales. Cambiaron la gloria de Dios y se entregaron a la idolatría. Si vas a Egipto, hacen lo mismo los egipcios. Los egipcios consideran el río Nino un dios. Los egipcios hacen adoración y ¿qué hacen? Se hacen dioses, unos con cara de coyote, otros con cara de halcón, otros con cara de ave, otros con cara de cobra. Cambian la gloria de Dios y toman lo que Dios creó y lo hacen Dios. Si vas a la China, lo mismo hacen en la China. Si vas a la India, lo mismo hacen en la India. Aún en la India, el día de hoy la mayoría son vegetarianos porque no pueden comer una vaca. ¿Por qué? Porque la vaca para ellos es sagrada. ¿Por qué? Porque en sus creencias, en la reencarnación pueden estarse comiendo a un tío, a una tía o a un primo que murió. Todo el mundo está condenado. ¿Por qué? Porque todo el mundo cambió al Creador por la creación. Y en esa manera todos son idólatras. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y luego viene el otro aspecto del pecado, la inmoralidad. O sea, el mundo está condenado porque el mundo ha pecado. Primero, en idolatría, todas las civilizaciones antiguas, por eso todas han caído, los griegos, los egipcios, los incas, los aztecas, los chinos, los indios, todos han caído. Todos están condenados. ¿Por qué? Porque cambiaron al Creador por las criaturas. Segundo, la inmoralidad. Que la inmoralidad siempre ha sido una puerta hacia el pecado. Y eso es lo que va a explicar aquí. Dice ahí, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Una persona decide no tomar en cuenta a Dios por medio de lo natural. Tú y yo nacimos y hay tres cosas que no elegimos. No elegimos, por ejemplo, si íbamos a ser hombres o mujeres. Eso lo eligió Dios porque Él nos formó. No elegimos tampoco qué raza íbamos a ser, aunque no nos guste, somos mexicanos. No lo elegimos nosotros. Tal vez algunos quisieran ser gringos o tal vez holandeses y por eso se pinta del pelo rubio, pero somos mexicanos. No lo podemos cambiar. Es una creación divina y no podemos decidir en qué tiempo nacimos. Tú no decides en qué tiempo naces. Pudiste haber nacido en el siglo XV y no lo deciste tú. Dios decidió que nacieras en este siglo, en este momento. Así Dios lo quiso. Pero, ¿qué sucede? Si naciste siendo mujer, tienes una parte genital de mujer. No la puedes cambiar. Sin embargo, una persona que dice, creador, creaste mi cuerpo de mujer, pero esto no es lo que yo quiero. No acepto esta verdad. Por lo tanto, quiero cambiar la naturaleza de mi cuerpo y quiero entregarme en pasión con otra mujer. Y todos sabemos que las partes genitales fueron creadas para hacerse una sola carne, para estar unidas, eventualmente en matrimonio, y que de otra manera es imposible. Por lo tanto, la procreación no puede suceder a menos que haya un hombre y una mujer. Y por lo tanto, dice ahí la palabra de Dios, Dios los entregó. Cuando ves a un homosexual, a una lesbiana y te preguntas, ¿pero por qué son así? Dios los entregó. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios ahí. Dice, pues aún sus mujeres encambiaron el uso natural por el que es contra la mujer. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos pergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Y como ellos, ¿quiénes? Los hombres y las mujeres lesbianas y homosexuales no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ¿qué? Reprobada. Dios los entregó. No aceptas lo que eres, no aceptas que eres hombre, no aceptas que eres mujer, Dios te entregó. Porque no lo aceptaste. No aceptaste la creación como al Creador. No aceptaste tu cuerpo como la verdad. No podemos cambiar la realidad, hermanos. No podemos cambiar nuestra sexualidad. Somos los que somos, aunque no nos guste. ¿Pero qué es lo que dice la Escritura? La igualdad cae. Y por lo tanto, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. El versículo 29 al 32 menciona varios pecados, lo cual indica que todo el mundo está en qué? En condenación. Todo el mundo está en condenación. Dice el versículo 32. Quienes habiendo entendido, y ahí se utiliza el término, juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O mejor dicho, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, entramos a la idea general, y esto es lo que queremos entender en cuanto a los romanos, ¿ok? Vamos a entender cuatro términos que los van a estudiar en las clases por unos tres días, ¿ok? Primero, el término justificación y el término redención. ¿Quién sabe lo que esto significa? Levanten la mano. ¿Quién sabe lo que esto significa para las preguntadas? ¿Quién no sabe lo que esto significa? Te voy a explicar, ¿ok? Es un error bíblico, y esto es lo que la mayoría de las iglesias de Cristo tienen como concepto. Es un error bíblico decir que justificación es declarar a alguien inocente. No solamente es un error bíblico, es un error de terminologías en la ley romana. Levanten la mano quien ha escuchado ese término anteriormente, que justificación significa ser declarado en los centros. Es incorrecto. Está mal. Te lo voy a explicar, ¿por qué? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Si yo he pecado, entro en la posición de condenación. Porque la paga del pecado ¿qué? Es muerte. La justificación no me hace inocente. Yo sigo siendo culpable de mi pecado. Porque la palabra justificación, correctamente traducida, del griego, significa hacer justo, justificar, y lo correcto es absorber de un cargo criminal o veredicto de culpabilidad, según la ley romana en el primero y segundo siglo. Eso es lo que significa la palabra justificación. Eso es, tú y yo somos dignos de muerte. ¿Por qué? Porque tú y yo éramos idólatras. ¿De la otra mano? 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 ¿Ok? Cambiamos al creador por la creación y creímos que algo de madera o de barro era Dios y lo minimizábamos diciendo, este es Diosito. ¿Ok? Creímos que una imagen de una mujer indígena era la madre de Dios y nos arrodillábamos nos postrábamos, nos postrábamos, ofrecíamos ofrendas, sacrificios de esta cierta manera a estas imágenes. Y eso nos hacía idólatras. Pablo lo indica en Hechos 17. No podemos pensar que la divinidad puede estar en el pensamiento o en la imaginación de un ser humano y que lo hace en madera, en piedra o en barro. Es imposible pensar eso. Porque el creador es el creador. La creación es la creación. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Si yo soy idólatra, ¿soy digno de qué? De muerte. Entro en un estatus de condenación. ¿Te va a trabar si entendieron más? Ok. Si digo una grosería, entro en un estatus de condenación. Si soy homosexual, entro en un estatus de condenación. La paga del pecado es muerte. Y aquí viene la idea. Justificación, que es un término totalmente importante para comprenderlo en la Biblia. Vayamos pues a Génesis, en el capítulo 15, en el verso 7. Génesis, capítulo 15, en el verso 7. Génesis 15, verso 7. Yo creo que todos sabemos de este hombre Abraham, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Vamos a ver la historia, a ver si esto se comprende un poco mejor. Génesis 15, verso 7. Dice, y creyó a Jehová, y ahí está la palabra creer, y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Como que parece ser que justicia es muy similar a la idea de la palabra justificación. ¿Ok? Vamos a ver la historia de la vida, porque lo que estamos tratando de poner en el verso es el fundamento de las clases. La ley es diferente a la gracia. Todo el mundo está bajo qué manos condenación. Ahorita vamos a ver. Los gentiles estamos perdidos. Pero los hebreos y judíos tenían una parte que los justificaba. Y aquí es donde viene la idea general que Pablo te explica en Efesios en Romanos. Ok, veamos. Ok. 5664 a.C. viene Adán. Adán comete un pecado. Y por un hombre viene la consecuencia. La paga del pecado es ¿qué es? Muerte. Si Dios condenó a Adán a la muerte espiritual, Dios tiene que condenarte a ti y a mí a la muerte espiritual si hacemos lo mismo que Adán. Si pecamos. Por eso, por un hombre vino la muerte y por un hombre vino la condenación. Esto es Adán. Después, en 4500 a.C. viene este Abraham. Y aquí es donde viene la idea del término justicia, justificación. Dice la escritora ahí en Génesis 5.6. Dice y creyó a Jehová. Y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Vamos a ver este término. El término justicia. El término justicia. No lo está declarando inocente porque Abraham no ha hecho nada malo. Justicia indica lo va a absorber de algo que le iba a acontecer a Abraham. Ok. Después, 1313, viene Moisés. Y se introduce, hermanos, lo que no existía antes. Esto es, la ley. La ley de Moisés. Una manera en que una persona se puede, ¿qué? Se puede justificar a través de la ley. La ley enseña lo siguiente, ok. Y esta, tal vez, si de todo me pone la atención, en estos 10 segundos todo me pone la atención porque de esto está toda la clase, ok. El judaísmo, la ley de Moisés dice, si yo le doy a Dios algo, si yo le entrego a Dios algo, yo soy justificado. Esto es, a cambio de mi justificación tengo que dar a Dios. Vida por vida. Cuando tú ves la ley de Moisés, los 10 mandamientos, las 3 secciones, la sección sacrificial, se tiene que derramar sangre porque la sangre se encuentra en la vida. Levitico 17. Por eso no comemos morón a todos. Es pecado comer morón. Estaba con un hermano de Buenos Aires, todavía estaba debatiendo el asunto. Es pecado poner morón. La sangre no es para comer. ¿Ok? Cuando se derrama la sangre, ¿ok? ¿Sí saben qué es morón? Porque si no saben que aquí no sepan. En México se le dice moronguesa, pero no sé cómo se diga. Entonces, la sangre es fina. Entonces, el judío llegaba a Dios se decía, ok, me entrego un animal, lo mato, y mi culpabilidad, porque la paga del pecado es qué? O sea, yo tengo que morir. Pero para que yo no muera, te voy a dar un animal. Y este animal es el pago, es el rescate, es la redención. Y ahí viene el otro término legal. La sangre de este animal es la redención. Esto es, me justifica, me absuelve del cargo criminal. No me hace inocente porque lo hice. Yo cometí el pecado. Si fuera una mujer de celos, tenía que presentar esto. Si fuera un hombre que había cometido adulterio, tenía que presentar esto. Si había matado, tenía que presentar cualquier pecado que hice. Era un cambio. Yo te doy esto, Dios, tú me das esto. Y de esa manera se entiende la idea de la palabra justificación. Yo te doy esto, tú me das esto. Y yo te doy esto, los judíos la van a llamar obras. Yo te doy esto, tú me das esto. ¿Cómo se justificaba entonces alguien en el Antiguo Testamento, hermanos? O en la Ley de Moisés. ¿Cómo se justificaba entonces alguien en el Antiguo Testamento o en la Ley de Moisés? Pregunto. ¿Cómo? intercambio. Entonces, los judíos no pueden concebir la idea que algo o alguien pueda ser justificado a cambio de nada. No lo pueden concebir. Porque ellos dicen, nosotros vamos al templo y somos justificados. ¿Por qué? Porque vivimos un animal. El animal llevó nuestra culpa y me absolvió del cargo criminal o de la pena máxima que era la muerte. De esa manera yo estoy siendo justificado. Pero ahora Dios se da cuenta que hay un gran problema con este sistema. Y es que el sistema de la ley tiene un gran problema y tiene una gran deficiencia. Primero, que la sangre de los humanos no es igual que la sangre de los animales. ¿Por qué? Porque la sangre de los humanos o el humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y los animales simplemente son criaturas que actúan por instintos, ausentes de la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es ilógico decir que un animal vale lo mismo que un ser humano. Pero la ley vino para preparar a un pueblo para que entendiera el concepto de justificación. A cambio de sangre, tú eres justificado. El problema es que cada pecado que hagas requiere que traigas un animal. Porque un animal solamente es capaz de redimir, ahí está la palabra, el pecado que hiciste. No redimir tu vida completa. Y ese era el concepto que ellos tenían. Si tú ves, por ejemplo, esta idea en cuanto a esto, ahí entonces viene lo que significa la palabra redención. Redención significa deliberar, liberar, asegurar el pago en un rescate o dejar en libertad. Son términos legales, ¿ok? Eso es, para que tú no estés condenado y para que yo no esté condenado, un animal no es suficiente. ¿Por qué? Porque el animal no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero la ley de Moisés es necesaria para preparar al ser humano a esta idea de redención y justificación. Sin la ley no comprenderíamos esta idea. Por lo tanto, no hubiéramos recibido el regalo que Dios nos está dando. Dios vio que ese era un gran problema con la sociedad. Dios vio que el mundo, dice Pablo en tu mano, no hay justo ni un qué, uno. Y por primera vez, hermanos, va a cambiar Dios el chip o el concepto de los judíos. Tú vas a ser justificado, pero tú no me vas a traer a mí nada. Porque no hay nada que tú me puedas traer a mí que te justifica. ¿Están llenando? Dios, desde la eternidad, lo que está explicando Efesios en el capítulo 3, dice así. Efesios capítulo 3, esto lo que está explicando este pavo. Efesios capítulo 3 en el versículo, versículo 3, versículo 3, dice así. Dice, esta es la gracia de Dios 4, versículo 13, que por revelación me fue declarado, ¿qué? El misterio. La gente no entiende la palabra misterio, ¿qué? Y la palabra revelación. Especialmente la juventud del día de hoy no entiende eso. Cuando antes sacábamos una fotografía nosotros, teníamos que esperar a sacar el rollo y revelábamos todo el rollo y posiblemente de las 36 fotos solamente una o dos funcionaba. ¿Verdad que sí? Si cerraba los ojos no te podíamos llevar a aquel lugar que la tomaste, te aguantas. Es la que tienes que guardar en adelante. El día de hoy es diferente. Sacas la foto, la ves, no te quedo bien. Sacas la foto, la ves, no te quedo bien. Sacas la foto, la ves, no te quedo bien. Sacas la foto, la ves, no te quedo bien. Sacas la foto, no te quedo bien. Las reglas en el software, sacas la foto, no te quedo bien. Y la acomodas como tú quieres. Así era. Dios, en su eternidad, se dio cuenta que la humanidad iba a estar bajo condenación a causa de su pecado, por idolatría, por inmoralidad y por todos los pecados que hay en el mundo. Dios dice, voy a tener que solucionar esto. Le voy a dar un regalo, la palabra caris, o la palabra don, o la palabra regalo, desgracia. Le voy a dar un regalo a la humanidad. Eso lo está haciendo Dios. Pero, para que Martina se lo dé envuelto, no se sabe. Dice ahí la palabra de Dios, dice, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, dice. Leyendo, lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es este misterio de Cristo que estuvo oculto por mucho tiempo? Lo voy a explicar de esta manera. Cuando alguien te da un regalo, te da un regalo y está en una caja. Y no sabes cómo es el regalo. O la gracia, o el don, o el caris. Y te emociona el regalo. ¿Cómo será el regalo? Puedes verla aquí, pero le dices, ¿qué será? Cuando los niños son pequeños, si le das un regalo, se emocionan un poco, ¿no? Agarran el regalo y lo mueven y no saben qué es. La primera vez que yo vine, le compré a mi hijo Kalev un juguete en Liverpool que era de la película Toy Story. Era muy de Toy Story. El que dice, creo que tengo una serpiente en mi bota. ¿Alguien sabe de lo que se va a dar? Ok, tiene mi hija. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te lo envuelvieron gratis. Llegué, pedí, compré el regalo y lo envuelvieron. Cuando Kalev no sabía que era. Llevé el regalo, me acuerdo que pasamos la frontera por carretera y recuerdo claramente que estaba envuelto y me dice el de Aguara, ¿qué traes aquí? Le digo, es un regalo. Le digo, ¿y ese tipo? Dice, ¿pero qué traes? Es un regalo. Y entonces pasa por los rayos X y solamente se ve el buri así pasando como si hubiera muerto. Es un regalo. Yo, padre de Kalev, sabía lo que era el regalo. Y cuando yo llegué con Kalev, se lo di. Y grabamos, recuerdo claramente que grabamos el video todo. Cuando Kalev vio el regalo, se emocionó. Pero el regalo para él era un misterio. No sabía quién era. Entonces, Kalev lo empezó a abrir, quitó la envoltura y vio el plástico transparente y vio el regalo. Y Kalev se emocionó más. Sabía quién era. Estaba totalmente emocionado porque para Kalev, Guri era Guri el de la película. Este no era un muñeco que se hizo en China. Este era un muñeco de la película. Y cuando Kalev toma el muñeco y lo abre, se emociona. Y no sabía, pero lo que hace es que toma la bota y ve la sola de la bota. Decía Andy. Y decía Andy. Saben de lo que estaba hablando en la película. Y luego le jala el esconde atrás o el hilo de atrás y dice, tengo una serpiente en mi bota. Le jala y empieza a decir frases de la película y Kalev está emocionado. Es un regalo increíble. Los judíos no entendían, pero tenían un obsequio. Tenían un regalo. Tenían una hermosa gracia. Pablo se le permitió revelar el misterio, el cual es el regalo o la gracia de Dios. Dice así la palabra de Dios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice así que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es el regalo? Ahí les va. ¿Qué? Dios. El Creador. Vio el problema de la humanidad. Todos están en estatus de condenación. Dios quiere justificar a todos. Y la única manera es, no se puede justificar apropiadamente a todos a través de los animales. Porque la sangre de los machos, cabrillos y los venceros no está al nivel de un ser humano. A ver, si a ti te matan un hijo y luego te dan una cabra, ¿estarías contento? Dirías, no, esto es un animal. No está al nivel. Por lo tanto, Dios dice, veo que los animales no están a ese nivel. Los judíos llevaban animales, lo entregaban a Dios y eran justificados. Estaban atropellados al cambio. Pero eso no hace un cambio. Esto es un regalo. Por lo tanto, el misterio es un misterio proporcional. Y dice así la palabra. Jueganos para ver aquí el examen. En el momento primer de Nicotéus, capítulo 3. En el verso, en el verso, en el verso, en el momento de Nicotéus, capítulo 3, verso 16. Y dice Dios lo siguiente. Dios, o sea, el ojín, o sea, yo soy, o Jehová, se transforma en el regalo. Y dice, el primer de Nicotéus, otro día dice, e indiscutiblemente grande es el misterio. Es muy grande, ¿verdad? Grande es el misterio de qué? De la piedad. Dios, o sea, Dios, en griego, o sea, el ojín, en hebreo, o sea, Jehová, allá veo, o Jehová. Ese Dios, ese yo soy, ese Señor, ese Creador, ese Pastor activo, fue manifestado a qué? En carne. Por eso cuando nace Jesús, hermanos, se le llama Emanuel. Dios, ¿con quién? Con nosotros. Y por eso cantaron, cantaron cuando nació, gloria a Dios en las alturas, y en aquello a qué? ¿Para quién es? Para con los hombres. Ese Dios, es el regalo que la humanidad, tanto tiempo, esperó. Que era un misterio para ellos, que estaban mencionados los profetas, que estaban mencionados los salmos, y en los libros de poesía abrial, pero no entendían quién era ese Dios. Se hablaba de Dios, de un príncipe de paz, se hablaba de un Dios que nacería en Belén, se hablaba de un Dios que vendría, pero no lo entendían. Estaba totalmente envuelto. Y ese Dios vino. Y cuando vino, hermanos, a un Felipe, ¿recuerdan la plática de Felipe? Que le dice, le dice Jesús, son las palabras de Jesús, dice a Felipe, yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, Jesús le dice esto a Felipe, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre, a Jehová, nadie puede conocerlo, nadie puede entenderlo, nadie se puede acercar a Él. Y si no es a través de qué, es un regalo. Pero Felipe, ¿me suena como un curso de los otros mencionados, porque no entendemos lo que dijo? Y Jesús dice, ¿cuántas veces he estado con Jesús? Jesucristo, Jesucristo es la gracia. Jesucristo es el regalo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la vida. Dios fue manifestado en carne. Y ese Jehová Padre en carne es Jesucristo. Y la ley no entendía esto porque los judíos decían, ¿cómo es posible? El Evangelio dice, tú no me traes nada a mí. No, oh judíos, ustedes me pueden traer animales, pero eso no los absuelve de su cargo criminal. Son culpables porque han pecado y son dignos de qué? De muerte. Porque la paga del pecado es qué? Muerte. ¿Sabes qué es gracia? Y el judío no lo puede comprender todavía hoy. Es, no tengo que llevar nada a Dios, que aún así me va a absorber de lo que hice. Porque seguimos siendo culpables, de cierta manera. Ser inocente reclama. Dices, es que eres declarado inocente, ¿no? O no matamos, hermanos. O no adulteramos. O no robamos. No, no. Lo que hizo Dios es que nos absorbió. De eso. No nos declaró inocentes. Si tú piensas que te declaró inocente, tal vez por eso vives la vida en tu cristianismo como la vivimos el día de hoy. Porque no comprendes la gracia del Señor. No. Lo que hizo es que nos absorbió de lo que merecíamos tener. ¿A través de quién? De la gracia. ¿Qué es quién? Cristo. Cristo es el regalo. Lo cual los judíos no podían asimilar. Porque los judíos decían. Entonces, tú estás diciendo, Pablo, que es suficiente creer en Cristo totalmente. Tú no traes nada a Dios. Nosotros, hermanos, no le traemos nada a Dios. Todo fue dado a nosotros por un regalo. Por gracia. Si tú no comprendes ese concepto, vas a pensar que reunirte en la iglesia, que arrodillarte, que hacer obras te hace salvo. No. Lo que nos hizo salvo fue el regalo de Dios. Por consecuente, vivimos guardando sus mandamientos, que es reuniéndonos, haciendo esto, esto y aquello. Porque es lo que le agrada a Dios. No porque es lo que nos va a salvar a nosotros. Si tú no comprendes ese concepto, vas a batallar toda tu vida como los judíos. ¿Y qué va a pensar? Vas a pensar que eres salvo por obras y no por fe. ¿Porque somos salvos por obras o por fe, hermanos? ¿Por qué vamos? Por fe. Por fe. ¿Y esto por medio de qué? De la gracia. O sea, de Cristo Jesús. Jesús, entonces, es pues el regalo. Ve lo que dice ahí en Efesios. En el capítulo 3, ya vamos mirando la parte final, vamos a ver el capítulo 3, versículo 8. Ahora, lo que los judíos también entendían, hermanos, es cómo es posible que los gentiles también entran. Es lo que ellos no comprendieron. Entonces, espérame, yo entiendo, yo entiendo lo que dices, Pablo, pero ¿por qué los judíos? ¿Cómo es posible que los gentiles simplemente así se meten? Es como mi hijo, mi hijo abrió un regalo y no sabía lo que era el regalo, hasta que jalón. Los judíos abrieron el regalo y no sabían la capacidad del regalo, hasta que vino la revelación a Pedro, en la casa de Simón, el cultidor. Y entonces se dio cuenta que el regalo no solamente era para los judíos, sino también para quién, hermanos. Esto es para ti y para mí. Dice ahí, versículo 8, 3.8 de Efesios. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescutables riquezas de Cristo. Y de qué, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestados en los lugares celestiales. ¿Conforme a qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre Nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, ¿para qué? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Para que evite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arreglados, cimentados en amor, sean plenamente capaces. Y aquí es de lo que Pablo está dando a los pecados. Nosotros, vaya a mirar a un punto de vista, nuestro cristianismo es un reflejo de la capacidad que tenemos para comprender lo que es la gracia de Dios o Cristo. Esto es, si vivimos un cristianismo light o un cristianismo mediocre, es porque no comprendemos la gracia de Dios. Si vivimos un cristianismo como los fariseos, estructurados, a mandamientos de hombres y a reglas innumerables, es porque creemos que son las transacciones las que nos hacen salvos. Y lo que está diciendo Pablo es esto, la capacidad es esta, tú no diste nada, yo no di nada, el regalo lo veo a Dios. Dios, en el intercambio no hubo nada que yo dije, no diste nada tú, a Dios no le damos nada. Dios se dio a sí mismo por nosotros, esa es gracia. No es por medio de la ley, no es por medio de los animales, no es por medio de que yo vengo y por eso me justifico, no. La justificación viene a través de la fe en Cristo Jesús. Y dice ahí, para que seáis capaces de comprender, comprender bien, con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de quién, de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No eres tú, no soy yo. Pero, estamos condenados por el pecado, todos, somos absueltos por gracia, porque Dios se hizo calma. Si no se hubiera revelado el misterio de la piedad, estaríamos muertos, arrodicados ante la Virgen, siguiendo religiones falsas, construyendo pirámides a las víboras de los vertiles. Pero, cuando se revela el misterio, ya no necesitamos hacer eso, porque hemos cambiado lo visible a lo invisible, como Moisés. Y ahora creemos en el Dios, ¿qué? Invisible. Por lo tanto, somos justos. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Y esta es la gracia. No tienes que hacer nada más que creer. Que creer. Y eso, hermano, es increíble para tu Dios. Me estás diciendo que con solamente creer, es suficiente totalmente. Tienes que creer. Primero, que estás condenado. Y segundo, que Él es el regalo. Y tercero, que ese regalo, Dios se hizo carne, y por lo tanto, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por consecuente, obedecerás al arrepentimiento y al bautismo. No hay ningún problema con eso, si entiendes el don de la gracia. Mañana miraremos un poquito más a la gracia, pero la pregunta que haremos mañana es, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda en ninguna manera. Esta noche, no le hablo a todos humanos, le hablo solamente a aquellos que quieren realmente vivir su cristianismo en gracia con Dios. ¿Qué regalo le podemos dar a Dios? Nada. En la historia de Dios y el ser humano, no hay nada que los humanos le podamos dar a Dios que le agraden. Porque sacrificios y holocaustos no te agradaron más. Por eso dijo el hijo, aquí vengo yo. Lo que le agradó a Dios fue el sacrificio de Cristo Jesús. Yo, no puedo le dar nada al Creador, a lo divino, ¿qué es lo que tengo que aceptar entonces? Tengo que aceptar que Él se hizo carne, se dio a sí mismo por nosotros, y si yo tengo fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, eso es lo que me lleva al camino de la verdad y al camino para encontrarme con el Padre Celestial. Porque no hay otro camino menos que Cristo Jesús. Y esa es la gracia que recibimos todos. La pregunta que tengo para vosotros es, ¿ustedes creen en Cristo Jesús? ¿Cómo vives en Cristo Jesús? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vives pensando que eres algo por obras? ¿Cómo lo vives creyendo totalmente que lo que haces no haces en obediencia, como una manera de agradarle, y que sus mandamientos no son gravosos? ¿Por qué le ha volvido todo? ¿Por ti y por mí? Y si tú no visitas esta noche, mi invitación es una vez sencilla. Cristo es el regalo que Dios te da. Cristo es la justificación a todos tus pecados. Cristo es la salvación a tu mano. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Sólo creer? ¿Sólo confesar? ¿Sólo arrepentirte? ¿Sólo bautizar? ¿Qué haces tú? No haces nada más que obedecer. Todo ya lo dio. Dios en su fe, en su regalo. Dios te otorga este regalo, que es la gracia en Cristo Jesús. Vamos a ponerle pie y vamos a cantar un hino de invitación. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.